Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como siempre os digo, dependiendo desde donde me veáis y a la hora que lo hagáis. Soy abogada Nathalie González y mediadora, creadora de Objetivos Cero Víctimas. Comenzamos. Os doy la caluna y esta bienvenida a mi nonagésimo sexto vídeo. En este vídeo os hablo de mi Objetivo Cero Víctimas. Os he dejado abajo todos los vídeos relacionados. En concreto, en este vídeo os voy a resolver vuestras dudas que me habéis ido dejando en mis Instagrams, arroba boda Nathalie González y arroba objetivo barra baja cero barra baja víctimas. ¿Qué víctimas están incluidas? Todas. Acoso escolar, acoso laboral, acoso sexual, acoso psicológico, acoso físico, ciberacoso, agresión psicológica, agresión física, abuso sexual, agresión sexual, violación, violencia en la pareja, violencia de género. Tanto niñas, niños y personas adultas. ¿Cómo ayudarte a que se cumpla tu objetivo? No perdiendo ninguna publicación y estando atentos y atentas a mis redes porque ahí os informo de todo, sobre todo en arroba objetivo barra baja cero barra baja víctimas. ¿Se pueden compartir todas sus publicaciones en nuestros Instagrams o en nuestras redes sociales? Por supuesto que sí, además también podéis compartir los directos. ¿Cuándo finaliza? El día que alcancemos el Objetivo Cero Víctimas. ¿Dónde podemos ver todo lo relacionado con el Objetivo Cero Víctimas? Muy fácil, en mi Instagram, arroba objetivo barra baja cero barra baja víctimas, os invito a todos a que me sigáis y así no os perdéis nada. ¿Te podemos hacer preguntas en tus directos? Claro que sí, para eso estamos. En mi blog, abogadandalebozar.com, os he dejado unos importantísimos consejos para ayudar a las víctimas. Os pido de corazón que lo guardéis y lo compartáis para que llegue a todo el mundo. Como siempre, en la cajita de descripción tenéis mis datos de contacto y mis redes sociales. No dudes en contactar conmigo porque después de hablar conmigo te garantizo que te vas con mucha más tranquilidad. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Os deseo una estupenda semana y además recordad nuestra cita semanal en los martes de Natali a las 16 horas españolas. ¡Hasta luego!